Los mamíferos, desde las ballenas gigantescas a los pequeños ratones y los grandes simios como nosotros, son algunas de las criaturas más avanzadas sobre la tierra. Todos los mamíferos compartimos dos características, nos alimentamos con la leche materna y tenemos pelo más o menos. Los mamíferos que amamantan a sus crías tienen menos hijos que otros animales, pero los jovenzuelos tienen una tasa de supervivencia mayor que las aves, reptiles e insectos. Este joven orangután permanecerá ocho años con su madre. El pelo, como el pelambre de este guanaco andino, proporciona otra ventaja. El pelo y las glándulas sudoríparas que lo acompañan ayudan a los mamíferos a mantenerse calientes en climas fríos. Y los mamíferos han emigrado a casi todos los hábitats de la tierra. Los osos polares se han adaptado a la vida en el Ártico, donde los abrigos de piel son esenciales por el frío extremo. Los mamíferos marinos, como las marsopas y ballenas jorobadas, abundan en los fríos océanos. Todavía tienen un poco de pelo alrededor de sus bocas, pero un mejor aislante bajo el agua es su gruesa capa de grasa que mantiene el calor dentro y el frío afuera. Los elefantes tienen que luchar contra el calor. Su piel arrugada, cubierta de pelo muy fino, les facilita atrapar el lodo refrescante en los pliegues. Las manchas en la piel de los leopardos y guepardos les ayudan a esconderse. Su piel es el camuflaje que los grandes felinos emplean en los terrenos cubiertos de hierba para acercarse cautelosamente a sus presas. Hay 7500 especies de reptiles y anfibios y 8600 especies de aves. Solo hay 4100 especies de mamíferos, pero dominan la tierra y el mar. Los mamíferos han evolucionado con mayor rapidez y agilidad que el resto de los animales. Cuando los mamíferos están pastando, sus extremidades adaptadas para soportar el peso y lanzarlos hacia adelante les ayudan a escapar de los predadores armados con grandes dientes y garras. Y cuando las ventajas naturales fallan, algunos mamíferos diseñan herramientas para ayudarse. Este orangután está haciendo una cuchara para sacar las hormigas de un árbol. En el pasado se creía que los mamíferos humanos eran los únicos que podían fabricar herramientas, pero todos los grandes simios y otros animales también las fabrican. De manera que, ¿qué nos separa del resto de los mamíferos? ¿Nuestra capacidad para comunicarnos? ¿Para procrear? ¿Para demostrar nuestras emociones? Tal vez sería mejor preguntarnos, ¿qué nos hace tan semejantes?